Música Por favor, a orillas la mica por favor Después de que me saco el arma, ahora quiere que me a orille Miren como viene y como avienta el carro No le vente el carro Si me está orillando, vean aquí como es la situación Por favor, a orillese Agua, le vas a pegar a la camioneta de atrás No señor No se lo estés aventando ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Oh my God! ¡Ey! Crávalo Marito Están haciendo sus dispositivos aquí Y casi, casi me tiran ¿Eh? Crávalo Marito Pues por eso Tú eres a los que están haciendo esto Yo no Yo no Ya deja que se baje ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Ayúdame! Ya deja que se baje amor ¿Eh? Deja que se baje ¿Ya dejo que me alcance? No, que se baje ¿Ya estuvo? ¿Ya relax? No, es que Oye, casi, casi me golpean Ya me rompieron mi vidrio Va Va Oye, calma Oye, casi, 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 Al momento de estar haciendo mi trabajo, una compañera hace la indicación a un vehículo que retenga la marcha por el motivo de que venía hablando por teléfono. Se le hace la detención, le avienta el carro a la compañera, yo metros adelante me paro y me percato de que le está aventando el carro. Me pongo enfrente para hacerle la retención de la placa delantera por el motivo de que no traía verificación, ya que le estaba pidiendo documentos y se negaba a entregarlos. Al estarle haciendo la retención de la placa delantera, me avienta el carro y me dice quítate porque te voy a matar. Y me avienta el carro y es momento cuando me atropella y por inercia me agarro del cofre y me aventó varios kilómetros. Entonces me llevaba varios kilómetros a bordo de su vehículo, sanguloteándome de lado a lado para quererme tirar. Y me decía quítate porque te voy a matar. Entonces es un momento por el cual llegaron las unidades y le hicieron la detención kilómetros más adelante, ya llegando a otro municipio. Fue un momento cuando ya lo alcanzaron y le cerraron el paso. ¿Qué es lo que pensaba usted en ese momento? No, mi familia. En ese momento la familia. En ese momento el saber si se iba a estampar con algún otro vehículo o me iba a estampar con otro... En algún se iba a impactar ya que yo no veía la situación de cómo iba la gravedad de tan acelerado que iba el conductor. ¿Cómo se encuentra usted físicamente? Pues me siento mal. ¿Qué es lo que pensaba usted en ese momento?